Ya lo vieron ustedes en la promoción en el spot Angels de Jesús, está con nosotros el ex concejal del partido de la liberación dominicana en el ayuntamiento de Santiago, con él estaremos conversando, de las caras jóvenes que están en el consejo edilicio de esta ciudad, de este municipio. Buenos días, Angels. Qué bueno que está con nosotros. Buenos días, Fran y Meléndez. Decir que de Jesús no es segundo nombre, sino que es apellido, porque a veces la gente se confunde. De Jesús es apellido. Lorenzo de Jesús Álvarez. Porque aquí no lo tienen como segundo nombre. Pero cuando uno escucha de Jesús cree que es un segundo nombre y en el caso de Angels es de apellido. Oye una cosa. Vamos a saludarlo a ustedes y al público que nos sintoniza temprano y a todos nuestros seguidores que nos han dado seguimiento a través de las redes sociales, que nos han dicho que ya están en sintonía con este café. Como dicen que la ley entra por casa, ya vacunaron a todos los del ayuntamiento, no solamente regidores, sino también empleomanía. Se hizo hace un mes, 24 o 25 días, un sábado por la mañana, una jornada de vacunación dentro del ayuntamiento de Santiago, con un rotundo éxito de la mayoría de las personas que laboran allí. El día 8 o 9 se cumple la segunda jornada de vacunación dentro del ayuntamiento y entendemos que sí, que se completará la matrícula completa de allá del ayuntamiento. Y el que no tenga no... Y el que no esté de acuerdo con la vacuna como empleado. Ya esas son medidas que creo que a partir de ahora tendremos que ir viendo las circunstancias y también respetar el por qué. Porque tal vez hay personas que tienen una condición especial, pero también ideológica. Que creo que debemos ver que el ayuntamiento y Abel, que es el administrador, tomar esa decisión dentro de nosotros, de los regidores, sí. Ya todos estamos vacunados. ¿Han habido casos? ¿De COVID? ¿En el consejo? Sí, sí, claro. ¿En el consejo? Yo fui el primero. Ajá. Yo fui el primero en noviembre. Luego ya otros regidores del PRM y posterior del PLD han dado positivo, pero gracias a Dios han sido fuera de día de sesiones en el laxo. Acuérdense que estamos todos juntos ahí, aunque se respeta el distanciamiento y la mascarilla, pero uno no deja de converger dentro de un mismo entorno y más en el bloque, que a veces uno coge confianza de tomarse un café y eso que estamos todos juntos. Entonces es un poquito peligroso, pero creo que estamos tomando todas las precauciones. Eso es inevitable porque, por ejemplo, no es lepra. Un médico le toca acercarse a un paciente con las medidas de seguridad y va a pasar porque a veces cuando tú no tienes un buen diagnóstico, qué es lo que yo digo, qué es lo que ha pasado, porque tanto... La pandemia nos agarró de prevenido, pero nos hemos movido con pocas estadísticas y como con poca cosa y hemos estado siempre dando tumbo. Angel, hay un tema por donde yo quiero empezar, que se generó en el fin de semana y que tratamos ahorita, Fran y yo, con esto, con lo que yo estoy en parte de acuerdo, que son las ayudas. ¿Cómo se consagra esto en el presupuesto? ¿Cómo lo determinaron ustedes que tienen tanto el alcalde como ustedes, que son los órganos que trabajan un presupuesto asignado? Y al mismo tiempo el alcalde decide a quién le da y a quién no le da, que era la queja de un regidor en el fin de semana que le dieron a todo el mundo y a él no le dieron. ¿Cómo es esto y cómo se maneja? Se aprueba un presupuesto específico designado para tal o cual cosa. En este caso, yo estaba junto con ellos ese día de despacho. Creo que fue dos o tres que han tenido problemas, pero incluso ayer yo estaba con una de esas personas que no le salió y estaba. Lo que pasa es que tenía un error en la documentación que se emite para que te lo despachen. Pero creo que también es un poquito de parte de esos regidores alarmantes y sensacionalistas de escribir por las redes sociales, incluso un monto que no era. Eso no era cierto que era 50.000. Eso no es cierto. O sea, eso está ahí concebido y está documentado el monto. ¿Y cuántos fueron? 25.000 pesos. O sea, ellos 50.000. ¿De dónde lo sacaron el monto? Fue una partida que todos aprobamos de un millón de pesos en un sentido colectivo. Si usted lo calcula y lo divide, lo que va a hacer. Para el año hay 19. Y a cuenta de que el secretario también le tocó. Para el secretario. El secretario del ayuntamiento. Que tiene un millón doscientos mil. No tengo ese conocimiento. No lo puedo afirmar porque desconozco. No puedo decir lo que no. En el presupuesto tiene 22 millones el alcalde, 19 para ustedes y un millón doscientos mil el secretario general. Le conozco lo del secretario. No lo puedo afirmar. Entonces, tú dices que ya lo que no lo recibieron, ya lo recibieron. No están recibiendo. Lo están recibiendo. Ponganme, ponchenme aquí. Tomás el gordito del meme. Aquí, aquí. Tomás el gordito del meme. Incluso la vocera del PRM de ahí si estaba en presidencia mediando ese... ¿Qué por qué? Incluso cuando se llamó al departamento. ¿Qué por qué? ¿Por qué no le dan a los otros? No, porque el sensacionalismo del momento. Porque fue el mismo sábado. Sí. Incluso a mí me habían parado también por documentación. Incluso tú haces un presupuesto y si tú haces la cotización y el monto está mal, te lo van a devolver. Si ahí en la carta hay un fallo de redacción, te lo van a devolver. Entonces, creo que a mis amigos regidores, que son los mismos regidores que desde el inicio han venido en una batalla frontal contra el alcalde, contra todo lo que se genera dentro del ayuntamiento, que van con bandas de música frente al ayuntamiento a tocar con personas que no existen con anterioridad nombradas en el ayuntamiento reclamando sus prestaciones laborales, son los mismos que hacen eso. Los videos están colgados en YouTube. Pueden ver las sesiones, que son las mismas personas, son los mismos entes. No pasan de tres o cuatro. Tres creo que son los regidores que tienen ese comportamiento dentro de la sala, en contra de su propio ayuntamiento. Entonces... Y no es la labor de ellos, Angel. Porque yo creo que a veces... Por ejemplo, yo ayer, una información que yo comparto con el alcalde. Yo. Cuando hay un órgano ahí que ha sido, por ejemplo, la queja. Se hacen reconocimiento que hay que echarlo para atrás por el yo. Y sabiendo que hay que pasar cosas. Por ejemplo, ayer yo creo que debió haber hecho en conjunto con el Partido Reformista, con los voceros, por lo menos diciendo mira, esta institución pública y todos sus entes representados. Mira, ahí está el del PRD, ahí está el del PRM, ahí está el del Partido Reformista. Aquí estamos todos. A veces la cosa... Pues yo entiendo que es justo el llamado que ellos hacen. Por ejemplo, Wilson, que se ha quejado mucho con las cosas, con los reconocimientos. Wilson está equivocado. ¿El alcalde lo puede hacer motu proprio? No el alcalde. O sea, el presidente del Consejo, según una ordenanza del 2014, puede, conjuntamente con los voceros, una reunión, dice Estado de Emergencia, puede someterlo. Y los voceros se ponen de acuerdo y se puede aprobar. El vocero va al bloque, lo informa y nosotros le damos el visto bueno. Bueno, ¿cómo tú, para hacer un reconocimiento de una persona que fallece hoy, para hacer algo póstumo, tú tienes que esperar una sesión un mes? O sea, no tiene sentido. Hay que esperar un mes cuando es hoy, para que el ayuntamiento, el Consejo... No, no tiene sentido, Marlende. O sea, Wilson tiene que revisar. Ellos mismos le han dicho, le han enseñado la documentación. Él insiste, insiste. Incluso en la misma sala se le ha dicho, se le ha enseñado la documentación, que no choquen, pero hay que dejarlo. Cada quien tiene su tema. Vamos a ir a la publicidad para que vean también el tema de las lámparas y unos millones de dólares que andan ahí. Tú no eras parte de la aprobación de eso, pero le va a tocar al ayuntamiento hacer en ese traspiés esa erogación. Sí, sí, ya hay un fallo. Hay que pagarle y de hecho se van a... Ellos piden cuatro millones. La empresa dice que son cuatro millones, que no acepta a los dos. Y aquí hay una situación media peluda. Pero vamos a la publicidad y volvemos con Angel de Jesús, que es concejal del PLD en esta ciudad de Santiago. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Angels de Jesús está con nosotros. Es el regidor concejal Edil en el ayuntamiento de Santiago del Partido de la Liberación Dominicana. Antes de responder la pregunta que te dejó en el aire, Edison, sobre el tema de las luces, el fallo que hubo en contra de Norte como del ayuntamiento, pero esa ayuda, ¿para qué fueron las que se les otorgó a ustedes? Para el Día de las Madres. Día de las Madres. ¿Y ustedes presentan algún informe sobre cómo ustedes utilizan esos recursos? La mayoría de ellos... Es una caballada, pero la transparencia hoy lo que se está... La mayoría de ellos han subido sus imágenes, entregando sus regalos, haciendo actividades. Incluso uno ha tenido que incluso aportar un poco más para poder cumplir, porque es una cantidad prácticamente para una zona. Insignificante. Un distrito insignificante. Son dos, tres regalos. Pero yo estoy de acuerdo con eso, porque reconozco la necesidad. Ahora, ¿qué hiciera yo? Le dije, mire, Angel, ¿qué usted va a hacer? ¿Te va a dar refresco a eso? Entonces, compre todo lo que usted quiera y tráigame una facturita con comprobante gubernamental. El ayuntamiento tiene su RNC y usted me lo trae y nosotros reportamos eso. Y ahí tenemos control, porque tal vez tú lo gastaste, pero hay otros que se van a cenar con la familia ahí. Sí, señores, tienen que cuidarse, porque... Ajá, ajá. Y tú no dudas ellos, qué terrible. No, no sé. Cada quien tendrá su necesidad. Vuelvo y lo repito, de los diputados a la única que vi haciendo actividad fue a Soraya Suárez. Después no vi a más diputados y le dieron 300 mil. Creo que sí, Hilda y Víctor ayer, Fadul, que vi que estaban en ese tipo de meresteres. Vamos a brindarte una taza de café Santo Domingo. La necesito. Sabor que empieza en el aroma, café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro, café Santo Domingo. Por la pregunta, ¿la va a necesitar? ¿Qué te hizo eso? No, pero esa pregunta sobre el tema eléctrico, el fallo fue antes de la sesión anterior. Creo que podrá tocarse en la sesión del martes que viene. ¿Y cada qué tiempo que se reúnen? Dos veces al mes. ¿Tan cómo? Y comisión, no, comisión es semanal, hay una comisión y descenso en todo el territorio municipal de Santiago que nosotros debemos hacer presencia, acto de presencia. No es tan fácil como la población lo es porque es con voluntad, o sea, de nuestro vehículo, haciendo nuestros esfuerzos por la ciudad. Ni siquiera por el ayuntamiento, porque son prioridades de las comunidades que se presentan allá por juntas de vecinos, asociaciones que van y hacen un tipo de reclamo. Pero le sale su diatico y su cosa usted de ahí. Dígame. Le sale su diatico y su cosa. Y eso se lo puede confirmar cualquier regidor de las comisiones porque las comisiones son mixtas. Hay presidentes que son del PRM, presidentes que son de reformistas, presidentes que son de la Fuerza del Pueblo. Y cualquiera que se siente aquí sabe que esas comisiones son personales. Hay dos grupos. Antes de entrar al asunto, porque eso es un tema que da corriente. Pero para salir de lo de Norte y el ayuntamiento, pienso que en la sesión que viene podría tratarse el tema. Se empoderará la Comisión de Asuntos Jurídicos, conjuntamente con Rafi, para evaluar la sentencia. Entiendo que tanto de Norte como el ayuntamiento apelarán porque ellos tienen sus razones. Tienen también su documentación que entienden ellos que favorecen lo que ellos han presentado ante los tribunales. Es decir, que esperaremos por Rafi Ceballos, quien es que recibe directamente la sentencia, como representante legal del ayuntamiento. Y él, al consejo, le hará un informe, una evaluación sobre el proceso y en lo que se va a apelar. Que fueron a apabullar en el conocimiento del caso. 12 abogados mandó el ayuntamiento. Digo, Dios mío. Que trabajen. 12 abogados y como quiera. Porque el tema de cuando usted llama a un concurso y alguien ganó un concurso, eso tiene fuerza de ley. Porque vemos en el PLD dos tendencias muy fuertes. Domínguez Brito y Abel Martínez. Engel, ¿en qué bando está de los dos grupos? El bando al que Engel pertenece es al PLD. Yo no tengo candidato presidencial. Sí me alegra mucho de que se haya polarizado a los candidatos del PLD en torno a Santiago. No creo que un tercero que salga ya le dé, creo que el chance a correr tan rápido como lo han hecho estos dos grandes. No le vamos a decir precandidato. Porque todavía el partido no ha abierto internamente. Son aspirantes. Que tienen aspiraciones a ser presidentes y están recorriendo todo el país tratando de aglomerar la mayor cantidad de personas para cuando se abre el proceso, demostrar entonces su fortaleza interna dentro del partido. Hasta el momento nosotros estamos, bueno, fuimos elegidos miembro del Comité Central en el pasado proceso. Estamos en un proceso ahora de relanzamiento del partido. Estamos trabajando desde el organismo más pequeño hasta el máximo. El máximo fue el primero que se reajustó, se modificó. Se le hizo algo, se le puso un pintalable. Bueno, la base fue lo que decidieron. Paño con pasta. Paño con pasta, esa es la palabra. Decidieron que se ratificara. No se ratificó, fue por voto. Entonces, en esa tesitura, Santiago, que es lo que me corresponde a mí, estamos en ese proceso de relanzamiento, de reestructuración de los organismos. Ya el enlace de Santiago es Melanio Paredes Pérez. El presidente provincial hasta el momento, hasta que se haga la votación, sigue siendo Julio César Valentín. Y 32 o 30 miembros del Comité Central que van a servir como enlaces en los municipios, distritos municipales y demarcaciones para formar de nuevo todos los comités de base, intermedio, presidentes municipales. Tenemos hasta diciembre para realizar ese trabajo. Y creo que el partido en Santiago se va a dinamizar bastante. Y creo que hasta el momento no he sentido una baja en Santiago, como muchos han querido decir. Del PLD seguimos teniendo una... ¿Hay por esas juramentaciones de Leonel, de antiguos compañeros de ustedes? Pero esas juramentaciones, yo les puedo señalar, si me ponen una foto, que esos compañeros siempre han estado al lado de Leonel. Nunca han estado fuera del entorno de Leonel. Ahí yo vine a tomar yo, gente que siempre ha sido del entorno de Leonel, que ha trabajado con nosotros directo. Yo he visto gente en Los Pepines que siempre ha sido de Leonel. O sea, ¿quién fue que juramentaron? No entiendo. Hicieron un boom con el hijo de Monchi Rodríguez que... Pero cada quien tiene su forma de hacer política, de llamar la atención. Sí teníamos entendido que Leonel había venido a Santiago y que esas imágenes no se subieron y que se fue de Gustavo. Porque no habían alcanzado eso que él quería presentarle a Santiago, pero que sigan haciendo su trabajo. Al final, creo que somos oposición en conjunto porque nuestro rival no es la fuerza del pueblo. O sea, nosotros, si queremos llegar al poder, nuestro principal contendor es el gobierno, el PRM, ni el gobierno, el PRM, como partido. Entonces, no le veo muchas veces eso, que ellos están muy con nosotros, más con Danilo, que es lo que a mí mismo me preocupa. Y Danilo no va a ser candidato. O sea, ellos tienen una preocupación, pero él tiene un impedimento constitucional, que se enfoquen en su candidato único y eterno, que es el doctor Leonel Fernández. Entonces, tú dijiste algo ahí, que tú dices que la fuerza del pueblo no es su competencia. Es que no lo podemos ver como competencia. Nuestra propia competencia somos nosotros. Y alcanzar el poder hacia adelante sería el PRM. Entonces, no podemos ver que los partidos que estamos fuera del poder son nuestras propias competencias, porque al final nosotros tenemos que converger juntos. Tú sabes que esa teoría, se la expliqué yo a una persona muy, muy importante, y se quedó en Santo Domingo, que cuando se formó el PRM, entendían que el PRD no era la competencia. Y recuerdo estando en una reunión que le explicaba eso en Santo Domingo, no, no, la competencia del PRM es el PRD, que se alimenta del mismo sector electoral. Y por eso no pueden coexistir las dos fuerzas, porque ¿cuáles son la gente que están yendo a la fuerza del pueblo? Los que son los PLDistas. ¿Cuáles van a pudieran retornar al PLD? Los de la fuerza del pueblo y se están matando por la misma faja, por la misma corona, por el mismo trofeo. Teniendo la misma sangre. Entonces, es a veces complicado y hay que preguntar si hay espacio para dos partidos grandes, como la fuerza del pueblo y el PLD, alimentándose de la misma fuente. Es complicado eso. Eso es así. Angel, la experiencia tuya como regidor, tú, pasar de un espacio como la gobernación, donde hay hasta más recursos, más porque tienen a disposición todas las instituciones del Estado, decir, mira, ve allí, coopérame aquí, coopérame allí. La diferencia de pasar a un espacio donde tú puedes hacer poca cosa. Bueno, la diferencia es demasiado grande, porque la gobernación simplemente es representativa, no maneja grandes recursos, no se puede hacer grandes obras a través de la gobernación. En el caso de nosotros los regidores, aunque no manejamos un presupuesto personal, pero sí con ordenanzas, presentándole a la administración a través del consejo las problemáticas que están en algunas zonas, que a lo mejor el ayuntamiento no alcanza porque el municipio es muy grande, nosotros le hacemos saber aquí a tal preocupación. Y el ayuntamiento, en el sentido de esa alarma que nosotros le damos va y trata de resolver esos problemas. La gobernación de Santiago, que la dirige ahora Doña Rosa, es una excelente dama, fue mi profesora en la universidad. Es una mujer de pantalones y de armas a tomar, creo que está tratando de hacer su labor. Aunque el PRM en Santiago es un poquito complicado, porque cada cabeza siente que tiene su propia hegemonía, aunque ellos están tratando de converger y van junto a todas las actividades de inauguración. En principio vi que cometían fallos porque querían estar todo, el provincial, el municipal, en todas las inauguraciones. Y así están en el ayuntamiento los regidores. ¿Cómo? Como tú acabas de mencionar. ¿Que vamos a todo? No, 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 los regidores del PRM, que si están así tan compactos, tan unidos, unificados, como tú señalas, que están los dirigentes. Entonces, no puedo hablar mentiras, ellos se reúnen, se ve que, pero creo que allá hay tendencias también a lo interno del PRM, hay gente que son de Hipólito, gente que son de Luis, hay que dicen que son de Cueto, hay que dicen que son de Ulises, hay que tienen su franja interna y ellos... Vengan por sus intereses cada uno ahí. Sí, sí, se ponen de acuerdo, pero lo que dice uno no tiene que ser el resultado de lo que los otros quieren. Porque hay gente que toma. Hay personas que van a hacer piqueta al ayuntamiento y en esquina y nada más es un solo regidor. Sí. No vemos los demás. Quizá Wilson dice algo y no necesariamente los demás tienen que estar de acuerdo. Yo no veo esa unidad en torno a los criterios personales. Si ellos como partido, claro, como bloque tienen su posición, que es la de hacer, de oponerse y de criticar y ver todo lo que hace el alcalde. Y eso es su trabajo, es la oposición y eso está correcto. Ahí papeleta mata a menudo. Porque hay gente que la eligen porque saben batir el cobre y nunca se ha querido hacer un trabajo verdadero ahí. Pero en los personales el ayuntamiento está caminando bien. Ayer el alcalde Abel Martínez hizo una rueda de prensa poniendo a disposición los recursos, la infraestructura, el personal, poniéndoselo al Estado, que cuando se anunció esa rueda de prensa yo entendía que era para otra cosa. Sí, yo pensé que era para hablar de haitiano, que es lo único que la hace. No, hablar de haitiano no, porque nosotros no estamos de acuerdo con toda la medida tomada por el presidente de la República. Yo entendía que el presidente de la República iba a tener un poquito la mano dura, pero creo que hay sectores sociales que lo tienen un poco atado a tomar decisiones. ¿Cómo qué podríamos hacer? Porque me gustaría ver ese punto que el PLD dice, acciones más fuertes. ¿Usted entiende que bajándole dos horas el toque de queda se puede reducir el impacto del contagio del COVID? Eso es falso. ¿Por qué excluir a Santiago? Santiago y las demás provincias. Es el país. Nuestras clínicas en Santiago y hospitales están llenas de personas que no son de Santiago. Entonces a la hora de que el santiaguero necesite, que necesite, vimos el caso de Nelson Abreu, del PRM, que tenía a su padre ahí y no había forma de atenderlo. Y de una manera desesperada tuvo que decir que era un hombre del presidente. Es decir, que no lleguemos al estado crítico de la pandemia en Santiago para entonces nosotros tomar la decisión. Si vemos que hay una tasa alta de contagio, tomemos la decisión, mantengamos la tasa en un nivel considerable, pero no lleguemos al límite para entonces nosotros tener que trancar Santiago. Si ustedes saben, el primer regidor que tomó una decisión para combatir el COVID en Santiago fui yo. Cuando ordené en una ordenanza dentro de la sala, que se aprobó por los regidores, que se cerraran todos los espacios públicos de Santiago. Y fue así, porque en los espacios públicos que se contagia, se debió tomar una decisión con el empresariado y que en los espacios públicos no se permitan entrar si no tienen una tarjeta de vacuna. Ahora, el presidente ha anunciado que los ministerios, direcciones, se van a tirar a las calles, se van a hacer una edad de vacunación, pero yo entiendo que ha faltado el contacto con el pueblo y la sociedad de las comunidades. ¿Quién maneja la junta de vecinos en Santiago? El ayuntamiento. El ayuntamiento tiene listado de toda la junta de vecinos. Vamos a trabajar conjuntamente con el ayuntamiento, vamos a hacer un levantamiento. ¿Quién maneja los clubes? El ayuntamiento. Vamos a poner en cada club, de cada comunidad, un centro de vacunación. Vamos a hacer un censo en el barrio con las brigadas de nosotros, del ayuntamiento. Y vamos a hacer un levantamiento casa por casa. Vamos a ver quiénes se han vacunado, quiénes no se han vacunado. Esa es mi teoría. Hace falta compenetración del gobierno central con los gobiernos locales, que son los que tienen el contacto con la masa pobre y la masa de los barrios. No masa pobre, porque nosotros también en la Trinitaria, Villa Holga, esas comunidades que son de clase alta, también tenemos incidencia. Así es. Esa siempre ha sido mi teoría. Yo creo, por la idiosincrasia y por cómo es el dominicano, que hace mucho debimos haber cambiado el formato de sentarnos allí y esperar que la gente vaya por llevar la vacuna. Pero vamos a la publicidad y ya volvemos, Angel de Jesús, regidor, concejal, como se llaman ahora, del PLD en el ayuntamiento. No se dice ayuntamiento del municipio, se dice o alcaldía de Santiago o ayuntamiento de Santiago. Ayuntamiento y municipio son sinónimos. Y cuando usted dice ayuntamiento del municipio de Santiago, está haciendo un pleonasmo. Y lo más feo es que es el mismo ayuntamiento que hasta en documento público pone ayuntamiento del municipio de Santiago. Qué feo, qué feo se ve eso. Publicidad y ya volvemos. Gracias. 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 Angers de Jesús está con nosotros. Es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y concejal en el Ayuntamiento de Santiago. Angers, desde hace un tiempo estamos pregonando de que Santiago lo han transformado, de que quien cambia una ciudad, cambia un país. Gracias. Pero recientemente se nos dio el refajo con las lluvias cañadas y arroyos desbordados. No le puede dar atención a eso y corresponde al ayuntamiento, a la alcaldía estar pendiente también porque no solamente es el casco el centro de la ciudad. Esa gente que vive en los barrios y que por ahí tienen todos estos afluentes de contaminación deben ser atendidos. Gracias. Estamos preparando un documento para que tengan consecuencias las personas que contaminan estos espacios. Si bien es cierto que el ayuntamiento es el encargado de recoger la basura, pero el ayuntamiento no puede penetrar a su casa. Hay lugares que las cañadas le quedan en la parte de atrás. ¿Cómo controlamos que esas personas viertan esos desechos sólidos hacia las cañadas? El patio es la cañada. ¿Cómo controlamos? Porque ya eso es el gobierno central que debería intervenir esos espacios. Que las casas, prácticamente cada vez que hay una lluvia, la defensa civil de Santiago lo primero que hace es que las personas que viven en lugares vulnerables tengan cuidado por la lluvia. La alerta, la alarma. Entonces no podemos estar así. Creo que es un trabajo que debería hacer la gobernadora civil, o sea, ya hacer un llamado a los principales órganos que pueden intervenir en este tipo de casos, incluyendo el ayuntamiento de Santiago. Hacer un levantamiento real de los lugares específicos en que está. Todo el mundo sabe cuáles son los lugares que cada vez que... Pero cuando se va en el centro, centro de la ciudad, que no hay cañada. ¿Ustedes tuvieron en sus manos el problema este de la avenida Circunvalación? Los invernales. Oye, pero oye, me oye. Tú vine con los invernales ahora. ¿Ustedes tuvieron como gobernación en sus manos el problema ese de la avenida Circunvalación? Ahí de frente a Nibaje, desde Corazán hasta más arriba, el semáforo ese que está próximo a... ¿Las casas que están ahí? Todas esas casas. Sí, eso ya dependía de medio ambiente. ¿De medio ambiente? ¿Pero gobernación en tu gestión? No es que la gobernación no puede ejecutar, no tiene el poder para ejecutar. Cuando yo le digo que la gobernación debe reunir, es para que esas instituciones, que sí pueden interceder, lo hagan. De forma de ella, como representante del Estado en Santiago, el presidente. Entonces, la gobernación no tiene el poder ni con un documento, ni... O sea, no puede. Pero ese tema le llegó a ustedes. Sí, claro. Pero estaba en proceso entre el ayuntamiento y medio ambiente. Había un... ¿De quién era que iba a desalojar a esas personas que estaban en el ayuntamiento y iba a intervenir? Pero medio ambiente, por lo que tengo entendido, paró. Porque era una discusión de medio ambiente. Hay dos temas ahí. Que es el tema de las cañadas. Y hay un tema que es de los inbornales. Porque en la ciudad, en el centro de la ciudad, no tiene que ver con cañadas, sino con el tema de mantenimiento, de limpieza de los inbornales. El ayuntamiento es especial. El ayuntamiento... Si algo... Usted le puede siempre dar crédito al ayuntamiento. Siempre hablo del ayuntamiento para no verlo como que es una figura que hace... No, es una institución como tiene que ser. Es un trabajo colectivo. El que va a recoger esa basura no es el alcalde, es un personal del ayuntamiento. Por eso siempre digo el ayuntamiento de Santiago. Aquí se ha hecho en seis años lo que en muchos años no se había podido hacer. Los inbornales es un trabajo diario. Nosotros, las solicitudes que nos llegan de localidades que están tapados, que no hay forma, son enormes. O sea, el ayuntamiento creo que no tiene la capacidad ahora mismo de Santiago completo hacer ese tipo de trabajo. A alguien que se le inundaba siempre la casa era la gobernadora. Sí. Ahí en la 27 que ella misma lo había expresado hasta aquí mismo. Porque la cañada... Yo lo he visto porque vivo por ahí. Sí. Con la cañada de Ulla del Caimito, cada vez que llueve, esa plataforma que está ahí no tiene forma de desagüe porque todas las aguas caen ahí, en esas rotondas. El ayuntamiento ha hecho el trabajo de limpiar, pero ya no es un problema del ayuntamiento. Ahí el Estado es que tiene que intervenir porque hay que introducir una tubería de desagüe y de drenaje que el ayuntamiento no tiene la capacidad de inversión para el trabajo que ha hecho ahí. O sea, había obras públicas porque ella misma también se lo había... El proyecto que había que hacer ahí se lo había puesto en la mano a la Dirección de Obras Públicas, pero eso tenía que ser sometido por el presidente a incluirlo en un presupuesto para la ejecución de esa obra tan grande. Pero el ayuntamiento no deja de trabajar día y noche en la limpieza, en tratar de esos lugares que son críticos, donde se inunda, tratar de siempre mantenerlo lo más limpio posible. Yo siempre he dicho que esa debe ser una tarea. La gente de Corazán a veces se pone, pero yo digo, es que es un tema que debería... Porque los ayuntamientos no tienen capacidad de eso. Y donde hay coras, debería ser Corazán de buscarle la manera que tiene equipos, que tiene camiones para trabajar esto. Pero la ley dice que le corresponde a los ayuntamientos y no tienen la más mínima idea, ni siquiera planos. Tú le preguntas, yo quisiera ver los planos del delante. No lo hay. Y Corazán sí tiene bien ordenado este tipo de cosas. Que yo creo que en algún momento esto debería ser tarea de las coras en todo el país, el manejo de la cañada. Y que haya una sola persona que tenga que ver con todo lo que es canalización y manejo de... Ahora sí entiendo que el gobierno central debe de ponerle un poquito el ojo a Santiago. Y debería darle prioridad en las inversiones que en Santiago se necesitan. Iniciando a final de noviembre, octubre, hicimos una rueda de prensa haciéndole saber al presidente de la república las necesidades que tenía Santiago. La necesidad de Santiago no es la carretera del ámbar, aunque sea beneficiosa para la provincia. La prioridad de Santiago es el tránsito. Ni tampoco el corazón partido que se hizo por casi 100 millones de pesos. El corazón partido que está al entrar a Santiago, casi 100 millones de pesos. Pero... Porque eso se llama calidad del gasto. Muy bonito el corazón partido. Pero la entrada de Santiago ha sido un modelo de referencia para el turismo. Todo el que llega a Santiago, si usted va cruzando frente ahí, siempre encuentra un grupo de personas. Tomándose fotos y eso llama la atención cada vez que usted viene. Ya usted tiene dos lugares donde asentarse a tomarse una foto. Que es en el monumento y en la entrada de Santiago. Si bien es cierto que usted habla de 100 millones, pero usted hace alusión a que son 100 millones del corazón. Y no son 100 millones del corazón. Porque debemos también a quien nos escucha, que sepa dónde se hizo la inversión. Hay una reata que llega... No, no. Hay una reata y una decoración en torno desde la entrada de Santiago hasta la sirena y la entrada del elevado. Hay una inversión sumamente... Yo, con un amigo ingeniero, le dije que me hiciera un levantamiento. Pero después, como yo vi que mucha gente se culipandió con eso, yo lo solté. Y íbamos a presentar con costo lo que pudo haber costado eso. Que no llegaba ni a una tercera parte. Que vaya a obra pública y se lo solicite la vicealcaldesa. El mercado de Pekín, ya se resolvió la situación. ¿De qué? El mercado de Pekín. Está en una etapa terminal. Pero hace mucho que tenés. Nosotros tuvimos una reunión hace dos semanas con el secretario general del ayuntamiento. y un grupo de comunitarios que son los que están procurando que se adelante la terminación y que se elijan cuáles son los propietarios de esos locales. Ah, pero no se ha terminado. Yo pensé que estaba terminado y que estaba todavía la distribución de los locales. No, no, no. Porque por afuera se ve terminado. Pero incluso si usted va, usted ve que la acera, todo eso todavía le falta. Terminación y los locales adentro todavía no están terminados un 100%. Yo creo que eso fue un exceso. El que pasa por ahí, yo voy mucho por ahí. Y cuando, lo que eso menos parece es un mercado. Eso parece una empresa de tecnología. Y cuando tú le dices a alguien, mira qué lindo, mira qué lindo. ¿Y qué es eso? Tú le dices el mercado. Lo que Pekín y la zona sur se merecía. No, no, pero cada cosa debe parecer. Si no parece un mercado, te estoy diciendo parece una zona. Se estaba en licitación ya en la última etapa que le falta de construcción al mercado. Luego que se culmine esa etapa ya tenemos un levantamiento de los propietarios anteriores. Había confusión porque se decía que uno era dueño de ocho locales y no era ocho locales. Acuérdese que eso ahí era un terreno. Mesita. Ocho mesita. Y gente tenía ocho mesita. Entonces entendía que por cada mesita le correspondía un local. Y no es así. Y hay gente que ha muerto en los levantamientos. Gente que no... Y no llegan ni a cincuenta los propietarios o sesenta los propietarios que quedan. Y son cien típicos de locales. A las comunidades que sé que están tranquilas porque iban a hacer un sinnúmero de actividades. Pero ellos escucharon ya al secretario general y a las autoridades de los mercados. Y ellos están ya tranquilos esperando que el ayuntamiento termine y le entregue ya su documentación para que ellos puedan ejercer y ganarse la vida. Que no le hagan capú a nadie como intentaron mucho hacer en la gestión anterior con en la plaza del sombrerero. Que había mucha gente que querían hacer capú para quedarse con cosas. Dele en eso a quien le corresponde. Yo soy de esa comunidad. Y yo soy garante de que ahí se le entregue el local a quien sea realmente el beneficiado anterior de un puesto. Ahí yo no tengo que ver con partido. Ahí yo no tengo que ver con alcaldía. Al César. Yo hago mi labor de representación y que se ejecute esa como se merece y como se debe. Había uno, recuerdo la gestión pasada, reclamando. Conchale, siendo funcionario de esa gestión, reclamando módulos. Y me dice él, digo, pero a ti lo que hay que darte dos pedras. Mojarte y darte una pela. Ustedes saben la gente que se le acerca a uno pidiéndole un módulo de ese local para negocios y ofreciéndole prebendas a uno. Hasta ahí llegó mi amistad con esa persona. Yo no permito que nadie se me acerque ofreciéndome prebendas para obtener algún tipo de beneficio directo del ayuntamiento. ¿Ustedes se reúnen ustedes como regidores de...? Porque Santiago no lo ven y lo ven lo de la oposición, pero ustedes como del pele de regidores. ¿Tienen un espacio para juntarse con el alcalde? ¿Tienen acceso? Sí, sí, claro, claro, claro que sí. Nosotros tenemos reuniones, incluso los voceros, y nosotros nos reunimos. Y el que quiere ver al alcalde, que solicite, y él también lo recibe. Y nos reunimos después. ¿Pero en la capital o aquí? No, aquí, en la capital, el ayuntamiento está aquí. Sí, pero que vive allá. No, él está aquí. Está todos los días a las 8 de la mañana en el ayuntamiento. A las 7. Angel. Publicidad y ya volvemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Creo que Santiago necesita una figura joven, que la población valore, que tenga la moral para ir a un medio de comunicación y también para decirle al gobierno lo que debería hacer en determinado momento. Sabemos quién es, mi amigo, pero yo soy de una teoría que el que tiene cargo no puede dirigir los partidos porque ahí es que se daña la bicicleta. Porque si usted elige a una persona que tiene una responsabilidad, que tiene mucha responsabilidad, no se van a juntar nunca. Entonces, ¿qué hacen los partidos? Que se van muriendo porque los organismos, un partido debe ser dinámica. Y si usted tal cosa, concéntrese en eso. Sí, pero imagínate un legislador se va de lunes a viernes a santo domingo. ¿Y a quién te refieres? Tú estás firmando que es un legislador. Tú sabes que en comunicación se huele a dónde seguir. Dilo por él, dilo por él. No, él sabe. Es una persona que me distingue y que yo la distingo. Suena, suena y Fran ratifica eso también. Víctor Fadul. Entonces, como legislador, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, parte de la dirección de los abogados del Congreso también, que no lo estoy vetando, sino que digo que los partidos, toda esa responsabilidad más, una más, cuando tú dices a qué le va a dar prioridad. Bueno, a las otras tareas y los partidos a veces, que tal vez estoy equivocado con mi teoría, pero el que dirige un partido o dirige por lo menos los tres cargos principales, no debería involucrarse. Creo que el partido es una cosa. Y ya ser diputado y tener ocupaciones en sentido de algunas cosas que conlleva el mismo cargo, son cosas diferentes. El partido, nosotros somos soldados y a la hora y en el tiempo libre que nosotros tengamos, debemos estar ahí trabajando pro el partido de la liberación dominicana. Por último, quiero hacer un llamado a la población en sentido general, que piensen en sus hijos, en sus padres, en sus abuelos, en sus relacionados y que por favor se vacunen. Es la única forma de volver a la normalidad y es la única forma de nosotros poder de nuevo tener ese acercamiento de manera normal con nuestros seres queridos y personas relacionadas. RD, vacuna. Gracias, Angel. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre es grato conversar e intercambiar informaciones con esta nueva generación que tiene una visión diferente. Gracias a ustedes. En nombre de Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo. Mañana a las 7 nos vemos otra vez. A vacunarse. Donde quiera hay un puesto de vacunación. No le haga caso a nadie que le diga, como decía Fran esta mañana que había dicho el presidente del colegio médico. No hemos visto el primero que haya muerto por vacunarse. Sí hemos visto cientos que han muerto en manos del COVID. Feliz resto del día. Bye bye. ¡Gracias!